y llegan los deportes a canal 8 y hablamos de fútbol pues la selección colombia sub 17 femenina venció el día de hoy a la selección mexicana y exactamente hablamos del pase a los cuartos de final en el tercer partido de la fase de grupos del mundial sub 17 de fútbol femenino de la fifa que se disputa en la india al imponerse la selección colombia frente a méxico con un resultado de 2 por 1 méxico llegaba al encuentro en el segundo puesto del grupo c y necesitaba una victoria para superar la clasificación de colombia que salió al campo con la confianza de tener que empatar como mínimo para pasar a la siguiente ronda la colombiana juana ortegón consiguió abrir el marcador con un remate de media distancia al minuto 41 aprovechando la mejor opción de la selección durante la primera parte linda caicedo anotó el segundo gol con este resultado colombia clasificó como primera en su grupo con seis puntos junto a españa que es segunda por diferencia de gol ahora la selección colombiana volverá a jugar en cuartos de final el próximo sábado 22 de octubre su rival se definirá y será el segundo de la tabla del grupo de y en otras noticias deportivas del fútbol el colombiano james rodríguez se estrenó este domingo como goleador en grecia y su afición enloqueció exactamente hablamos de olimpiacos que perdía desde los nueve minutos con un autogol y aunque siempre tuvo la iniciativa no lograba llegar al impetu del marcador por fortuna el zurdo sacó a los suyos de un tremendo apuro al parecer de un centro espectacular y definir como un goleador apareciendo por el centro del área y elevándose para conectar la pelota con cabeza y mandarla al fondo de la red la enardecida afición local se encendió literalmente y el humo de las bengalas bajó hasta la cancha mientras james se fundía en un abrazo con sus compañeros esta vez jugó más de extremo por derecha pero siempre buscando el juego interno las señales para él son muy positivas y en noticias deportivas del municipio de chía se llevaron las finales de la copa sabana cup del fútbol base 2022 torneo que se realizó durante la semana de receso escolar en la unidad deportiva de bojacá y que contó con la participación de 16 equipos de los clubes del municipio de chía y que concluyó este lunes festivo en la villa olímpica exactamente inter spf alzó el trofeo como campeón además se quedó con el goleador y la valla menos vencida del torneo y dejó en el segundo lugar a garantes fútbol club seguido de sabana sport importantes noticias para el deporte de la ciudad de la luna